Hola a todos, hola a todos menos a ti Manolo Y bienvenidos al partidazo de EA Sports Todo el planeta está deseando que empiece este partidazo Es la magia de la Copa del Mundo Y estamos todos como un flan porque la roja de Julen Lopetegui Se enfrentará nada menos que a la anfitriona del torneo Y el escenario de este encuentro es el rey de los estadios del Mundial El impresionante Estadio Luzniki ¡Comenzamos! ¡Dale Manolo! Sean más que bienvenidos a esta retransmisión Yo soy Manolo Lama, me conocen Y a mi lado hay que aguantarle Se llama Paco González Por favor Paco deja las fotos y saluda a la gente Es que Manolo uno no todos los días va a un estadio con tanta historia como este estadio Luzniki Hoy estamos todos con España Que plantará cara a Rusia en su casa El equipo consiguió cumplir la semana más adelante su afición Estuvieron una victoria importante Y además jugaron muy bien al fútbol Que hizo que los aficionados se fueran contentos a la casa Escúchame Manolo Se impusieron con mucha autoridad 4 a 1 Y si siguen por esa línea Este partido también lo van a ganar ¿Te voy a hacer una cosa? cosa paco este estadio del único y es impresionante en la sede del esparta de moscú a mí sinceramente lo miro y me deja la boca abierta lo que pasa es que volaba más con el nombre soviético estadio central lenin dicen que el sal que de los años 30 fue el primer club que mareaba sistemáticamente a los rivales tocando y tocando pues yo creo que este equipo es un digno sucesor paco cuando empiezan a tocar y tocar es muy fácil perderle la pista al balón y a la que te quieres dar cuenta ya la tienes en el área estos son los hombres que tienen la responsabilidad de darle una alegría a la afición rusa para con algunos dicen que esta táctica del 3-5-2 es ofensiva otros dicen que defensiva tú como lo ves en el fútbol actual manolo se considera arriesgado jugar con sólo tres atrás ya que un equipo con extremos puede meter en líos a los centrales si no son suficientemente rápidos de verdad paco que ya se han acabado las probaturas estamos en octavos de final del mundial cualquier error puede dejarles fuera manolo son partidos para jugadores con nervios de acero los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria samedó no se lo piensa y tira tendremos saque de esquina el balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo córner bien sacado despeja del centro le pega puerta el balón impacta en el palo y se va afuera ha intentado curar al máximo la colocación pero no creo que fuera la mejor solución gran parte de las posibilidades de este equipo pasa por el juego ofensivo de diego costa paco viene de lograr un doblete manolo así que andará con la gran paso al hueco de costa le pega en el cuerpo pelota afuera y se señala córner córner bien sacado por silva blusakoff la pelota la gana tiago paco se masca en el aire que lo de hoy es un partido eliminatorio el público está un pelín más nervioso que en encuentros anteriores justo te lo iba a decir manolo en el estadio se palpa la tensión con muchísima claridad se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida los rusos se acercan donde más daño pueden hacer no ha podido salir tiago silva controla el balón en el carril de extremos blusakoff nadie le corta el paso en ese costado que bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero blusakoff el partero le da la gracia del defensa el pase podía haber sido peligroso diego costa la entrada es buena pero el balón queda suelto samedó retrasa su posición para tocar la bola es malo blusakoff cago es ese pase al hueco que cerca está el gol 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 con este gol se adelantan en el marcador pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta. Igualdad, juego revido, alternancia en el marcador. El toque del portero no ha sido lo suficientemente contundente como para echar fuera el balón. Seguro que ahora estará dándole vueltas a esa acción. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Jordi Alba. Diego Costa. Sergio Busquets. Me parece que va a sacar un centro. Ahí está Andrés Iniesta. Por favor, que alguien le comunique a quien ha rematado que la portería está unos metros más a su lado. También te digo que no es fácil darle bien de cabeza a Manolo. ¡Tagoé! ¡Qué listo! Estuvo Alba ganando el balón. ¡Tiago! Carvajal. Entra en zona de peligro. ¡Diego Costa! ¡Gol, gol, 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 gol! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Este gol cambia el partido que vuelve a estar empatado. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. ¡Glusako! Rusero acerca con el balón controlado a la zona de peligro. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Alba. Tiene el ramos del cuero. ¡Peligro, peligro! Jordi Alba. ¡Puede pasar! ¡Buen intento! Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. ¡Saca el córner y balón al área! Despeja ese centro que podría generar peligro. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Intercepta el pase. ¡Busquet! Tres minutos más de añadido para este espectáculo. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos. Tres minutitos más. ¡Tagoé! Jordi Alba envía lejos del esférico. ¡Cherise! ¡Cherise puede adelantarse! Ni con tres porterías juntas, Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. De verdad, Paco, nos vamos al descanso con empate. Hablamos con nuestro oráculo. ¿Qué es, Paco, que puede ocurrir? Hoy, lo siento, Manolo, no estoy inspirado. Seguro que disfrutamos como enanos en la segunda parte de estos octavos de final. Porque hay nivel y la igualdad es máxima. 45 minutos quedan, Paco, para el final de este encuentro de octavos. Y solo uno de los dos equipos conseguirá la clasificación. En octavos, quien no rinde al 100% se vuelve para casa. Tiene espacio para enviar el centro. Buen intento, pero ha perdido la ocasión. ¡Samedó! Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa. Y se marchó por la línea de fondo. Sin contemplaciones. De nuevo atrapa el meta y bloca el esférico. Muy buena parada. Si no fuera por él, ahora mismo irían perdiendo. ¡Isco! ¡Ah, Isco! ¡Isco lo quita! ¡Ojita el disparo! ¡Tagoé! De verdad, Paco, coméntame algo sobre los primeros 45 minutos de Diego Costa. Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo. Dejea. Thiago. Silva. Silva. El centro va a ras de césped. Román Zovni. Esmoló. Esmoló. Samedó. Tagoé. ¡Ojito que busca el gol! Se haya equivocado al pitar. Ya la tenemos montada. Bravo. Un aplauso grande por el linier que fue valiente y acertó. Su acierto puede ser decisivo. Perfecto, hermano. A pie de campo. El pase no le sale como esperaba. Abre el campo sobre la banda. Alba. Bosca ayuda en la jugada. Andrés Iniesta. ¡Qué gran centro de Iniesta! Envía perfectamente el balón a su compañero. ¡Esmoló! Ruser acerca con el balón controlado a la zona de peligro. Le va a pegar. Creo que le pegó demasiado arriba. Thiago es presionado. A ver cómo resuelve. Atención, que el pase es robado. Puede haber peligro en esa jugada. ¡Vamos! Prueba en lanzamiento. ¡Qué poco le ha faltado a esa rosquita para acabar siendo gol! ¡Y qué bien ha colocado el pie para el disparo! ¡Vaya, vaya! Tres cambios a la vez. ¡Para qué andarse con Chiquita! Bueno, ya veremos cómo le afecta esto al equipo. ¿Puede salir de bien o que los jugadores se queden un poco descolocados? Vamos a ver qué pasa. ¡Chapó, Antonio! ¡Eso sí que era noticia! ¡Dani Carvajal! ¡De verdad, de verdad, que esto no es fútbol! ¡Esto es antifútbol! ¡Carvajal! No ha conseguido controlar el esférico. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. ¡Juega usted, por favor! ¡No, no, por favor, usted! ¡Faltaría más! ¡El esférico a la zona de gol! ¡El portero la detiene! Hubiera sido su segundo gol, Manolo. ¡Iniesta! ¡Carvajal! ¡Parece que la roja está enfilada hacia la zona de peligro! ¡Será Iniesta quien reciba la pelota! ¡Samedó! ¡Smalloff! ¡Muy bien en defensa! ¡El resultado aún está en el alero! ¡Los dos equipos quieren ganar! ¡Y pueden conseguirlo! ¡Isco! ¡Diego Costa! ¡Los españoles arrancan! ¡Como un tiro a la portería contraria! ¡Lo quitas interna! ¡Puede ser gol! ¡Golazo! ¡Creeías que esto iba a terminar en empate, Paco! ¡Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto! ¡Este es el premio al que lo intenta hasta el final! ¡Vaya partido! ¡Un gol absolutamente decisivo, Paco! ¡Vamos a echar otro vistazo a ese gol! ¡El míster no puede ocultar su frustración por haber encajado ese gol! ¡El gol llega en los últimos instantes, Paco! ¡Y me da a mí que va a ser definitivo! ¡Sospecho que ambos entrenadores estaban ocupados pensando en cómo afrontar la prórroga! ¡Y mira! ¡Menudos últimos minutos! ¡El balón cambia de dueño! ¡Un minutito para el 90 y el árbitro está mirando ya su cronómetro! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡El cuero peina el césped y llega al área! ¡Cuelgan la bola al área pero lo despejan! ¡Si transforman el córner del partido habrá acabado definitivamente! ¡A Asensio! ¡Córner bien saca! ¡Y ahora Sergio Ramos! ¡El colegiado va por concluido el encuentro! ¡Bien! ¡Esta selección supera los octavos y se quedará en Rusia por lo menos! ¡Un ordi y tan mal! Y la verdad, Paco, es que eso suena muy bien, ¿eh? ¡Venga, Manolo! ¡Que estos no han venido a hacer turismo! Me gustaría hablar de un jugador al que yo admiro, Diego Costa. ¿Tu opinión del partido cuál es? El gol de hoy sirve para refrendar que está de dulce, Manolo. Triunfo para los suyos y otro buen partido por su parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!